Abran puertas y ventanas, flores de campanillita Ya vienen los carnavales, rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Carnavales de mi vida, flores de campanillita Contigo yo me amanezco, rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Esta noche nomás canto, flores de campanillita, y mañana todo el día Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Porque pasado se acaban, flores de campanillita, de mi pecho la alegría Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida Rociame de tus balcones, un pomo de agua florida